Hola, hola, quiero invitarlos a todos y todas ustedes a entrar a ese pueblo tuyo y ver nuestra secuencia de Sciam Tips. Les cuento que hemos estado hablando de cabellos tinturados, hemos estado hablando de cabellos afro, cabellos crespos, cabellos que han pasado por queratina y muchas otras cosas. Para las personas que no conocen todavía el proceso, esta es una iniciativa que tenemos para que ustedes envíen sus fotos, nos digan cuál es el propósito que tienen con su cabello y así mismo les vamos a dar una serie de recomendaciones para que puedan solucionar la problemática de su cabello y puedan tener el cabello como tanto lo desean. Espero que todos y todas ustedes se unan, nos envíen sus fotos, así súper emocionados, súper entusiasmados estamos por compartir con ustedes la solución que podemos dar frente a la problemática que ustedes puedan estar presentando. No olviden darle like a Sciam, no olviden darle like a ese pelo tuyo, suscribirse también a nuestros canales y estar súper pendiente de todas las cosas que se ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!